de la tarde, 35 segundos, con la información que nos brinda, como siempre, la Federación de Gol de Madrid, Javier Jiménez. La Federación de Golf de Madrid, golpe a golpe. En un día donde en Madrid hace mucho calor, cerca de 30 grados, esto ya es verano, verano. Javier Jiménez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, pues vamos a intentar recuperar enseguida a Javier Jiménez. Mientras, vamos a saludar a dos protagonistas que ayer tuvieron su gran día en el Centro Deportivo Barberán, donde se jugaba la prueba del circuito de Madrid. Pero ya está ahí Javi. Javi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues decía yo, 30 grados. Ayer tampoco hizo mal día en Madrid. No, ayer tampoco hizo mal día. Ayer lo que fue es un día muy largo. Tuvimos pruebas del circuito de Madrid de profesionales en el Club Deportivo Militar Barberán y Collar. Y lo que hizo fue muy largo, como te decía, porque tuvimos dos tiros. El de por la mañana, marcado por la presencia de las chicas, segunda prueba para ellas. Y el de la tarde, más chicos, la sexta disputaban. Y dos ganadores, pues mira, además que me parece que cumple un poco los requisitos del torneo. Claro que sí. La mañana ganaba a Luca Felgueroso, que es una jugadora, bueno, que de amateur fue bastante reconocida. Jugó en los equipos nacionales y fue miembro de la Blume. Y bueno, pues después de cuatro años ausente de la alta competición, ayer regresaba como profesional al circuito de Madrid por primera vez y ganaba. Llegar, ver y vencer. Sí, 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 la verdad es que así da gusto. Déjame que saludemos a los dos porque tenemos la suerte de estar con ellos. Primero las chicas, Aruka Felgueroso, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola. Felicidades, ¿eh, Aruka? Muchas gracias. Bueno, ¿y ese nombre de dónde viene? Cuéntanos. Ese nombre, me lo puso mi madre cuando nací, Asturiano. Es Asturiano, ¿no? Sí. Ah, bueno, bueno, pues no es un nombre así muy conocido, Aruka, pero sí es verdad, como nos decía Javier, que tú llevas en el golf esto prácticamente toda tu vida ahí luchando, ¿no? Sí, de los tres años que empecé. Fíjate, fíjate. Y ahora te llevas esta victoria profesional que me imagino que te hace muchísima ilusión, Aruka. Sí, me hace ilusión porque, bueno, como habéis dicho antes, ya cuatro años sin competir a nivel profesional amateur, no he competido los últimos cuatro años porque estaba trabajando. Sí. Y no, y estoy contenta porque la semana que viene voy a jugar a Francia y ayer tuve buenos golpes y me anima a jugar el torneo con más confianza. Claro, ¿te esperabas tú el volver a jugar así después de esa inactividad un poco debida a tu trabajo o no? No, es que, hombre... El juego está ahí dentro, ¿no? El juego está ahí dentro. Esperaba volver, pero... No tan bien. No tan rápido. Bueno, bueno, la verdad es que ha sido una victoria sorprendente en un circuito donde, bueno, pues hay jugadoras de gran calidad como chicos también. Saludamos a Javi Lozano. Javi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas felicidades, ¿eh? Muchas gracias. Enhorabuena también, ¿eh? Gracias. Oye, esto de ganar, como dice Aruka, es que cada vez es más difícil, ¿eh? Joder, sí, sí. Y la verdad que yo lo hablo en chicos, ¿eh? Hay un nivelazo. Tenemos los mejores jugadores de España, la suerte tenemos aquí en Madrid y, bueno, para mí fue un orgullo haber ganado ayer, ¿no? A Nacho Garrido, Álvaro Salto, Vicente Olásquez, gente de Ismael Castillo, Pablo Herrería, o sea que... Que hay un nivel importante. Hay un nivel muy, muy alto. Javi, es fundamental la labor de la Federación de Gol de Madrid en este sentido porque os da esa opción de competir, ¿no? Es impresionante el circuito, la labor que hacen, el circuito que tenemos, para mí es el mejor circuito que hay en España, sin duda. Sí. Y yo creo que hay que aplaudirles, ¿no? Hay que animarles, o sea, que nos sigan ayudando y que nos sigan brindando todos esos torneos, esas pruebas, que para mantenerte en forma es, que te digo, es espectacular. Aruka, dice Javi que el día fue muy largo, bueno, ¿tú estuviste básicamente por la mañana jugando o no? ¿A qué hora tuviste la salida? A las ocho y media, sí, pero... O sea, que tuviste que madrugar, ¿no? Sí, madrugamos. Oye, el golfe es duro, ¿no? Aunque la gente piensa que no lo es tanto, ¿no, Aruka? Eh... Bueno, más que duro, yo creo que es bastante exigente, con la constancia del entreno y del juego. Sí. Si no estás fino, no hay nada que hacer, ¿eh? No, no, realmente. Sobre todo como influye mucho el estado mental de cada uno, yo creo que por eso es un reto mayor, un reto bastante grande. Oye, el día que te levantas y dices, hoy me encuentro bien, tengo feeling, hoy puede ser el día de ganar o fue un día normal, como otro cualquiera. Bueno, yo la verdad es que fui comandante de pocas expectativas porque estoy en plenos cambios técnicos. Fíjate. En todos los aspectos del juego. Entonces fui un poco a divertirme y a ver qué tal estaba evolucionando mi técnica, vamos. Bueno, y fue la cosa bien, como también le fue a Javier. Javi, que diste, vamos, una lección, ¿eh? ¿Cómo jugaste ayer? Sí, y eso que yo, al revés de la buca, yo le decía, porque vino mi chica, que estaba ahí conmigo ayer, y íbamos para la cancha de prácticas y le digo, joder, Eva, no tengo ganas de jugar, me encuentro caro, cero sensaciones, y empecé con Boggy en mi primer hoyo, en el hoyo 6, y le dije, ves, si ya te decía yo. Si hoy no es el día, hoy no es el día. Y me dijo, oye, tú tranquilo y tal, y no sé qué, y bueno, ya hice verde al 7, y empecé a hacer verdis, otro y otro, y dije, bueno, pues igual. Igual sí es. Igual es el día, sí, sí, sí. Javi, la verdad es que hay, Javier Jiménez, hay historias en cada uno de los torneos de las citas del Círcuito de Madrid y de profesionales, y nos sorprendemos porque al final, pues son nombres, pero son personas, ¿no? Y cada uno tiene sus historias que contar y vivir, ¿verdad? Sí, hombre, yo creo que efectivamente detrás de cada tarjeta, detrás de cada 18 hoyos, hay una historia desde que empieza, ¿no? La de Javi, pues fíjate, esa falta de interés, esa desidia que llevaba a primera hora y que su novio al final acabó tirando de él para hacerle completar el día. Y fíjate el resultado con el que acabó, y hablando de igualdad, fíjate que Javi le hizo siete golpes al campo, pero lo segundo clasificado quedó a un golpe solamente de él. Sí, sí, no, muy apretado, muy apretado. Y es algo muy densa, muy densa, y lo de Aruka, pues fíjate, en plenos cambios técnicos, dice, pues chica, ya no cambies más. No toques, no toques, Aruka, no toques nada, ¿eh? No toques nada, no vaya a ser, que muchas felicidades a los dos, que enhorabuena, que esta es la primera, pero que seguro que va a haber muchas más, a seguir trabajando y aprovechar las ratas, las rachas, es que el sol es lo que tiene, el buen tiempo que hace que todos, pues digamos, ahora sí, ¿no? Aruka, Javi, muchas felicidades, ¿eh? Y suerte en el futuro. Muchas gracias. Adiós, chicos. Bueno, Javi, un ejemplo más, ¿no? El circuito de Madrid de profesionales que volvía a la competición este lunes y esta semana, pues muchas más cosas, ¿no? Sí, hombre, esta semana muchas más cosas. De todas formas, veníamos, fíjate, de un campeonato de pitch and pad para mayores de treinta y cinco años. Es verdad. El sábado, ¿te acuerdas? Y que el domingo finalizó con victoria una vez más de Martín de Pariente, que conseguía el único trofeo del madrileño que le faltaba en sus vitrinas. Y, bueno, pues muy importante también ese trofeo. Y esta semana, sobre todo, muy pendientes de lo que pasa en el Challenge, donde hay muchos jugadores madrileños. Y, sobre todo, la vista puesta en Toño Hurtal, segundo en el ranking. Y de Pedro Oriol, que está metido en ese top 15, pues que es fundamental. Bueno, pues vamos a ver todo lo que pasa, que van a ser muchas cosas. La verdad es que, con la llegada del buen tiempo, Javi, ya sí que los calendarios se van a apretar al máximo, ¿verdad? Los calendarios y el Cádiz máster, ¿eh? Que gasta todo el mundo pidiendo winfis. Es una locura, sin vivir esto. Pero, bueno, afortunadamente todo marcha como debe. El calendario, desde luego, muy apretadito. Y a nivel amateur, a nivel aficionado, pues la gente ya con muchas ganas también. Y los campos, pues empezando a llenarse, que es lo importante. Sí, señor, como tiene que ser también con esa ayuda, con ese trabajo que hacen todos los que, bueno, viven el gol de una manera muy especial desde la Federación de Gol de Madrid, como es el caso de Javier Jiménez, que también la vive en Golfcast, ¿eh? En su radio por internet, que nos cuenta todos los días. Es mucho vivir, mucho vivir. Mucho vivir, mucho vivir. Javi, un abrazo muy fuerte, amigo. Un abrazo, gracias, Guille. Hasta luego, 3 y 23. Un consejito que nos trae directo.